Ahora, en lugar de tener quemado cada uno de estos ítems, basándonos en lo que es el número de ítems que definí aquí, y el texto quemado que tenemos por acá, vamos a crear una clase acá arriba, que le voy a llamar menú option, esta clase va a tener dos propiedades, una propiedad de tipo string, label, y otra propiedad de tipo icon data, icon data, al enter, bien, y ahora por acá, al inicio de circular, menú page state, vamos a hacer lo siguiente, definimos una lista de menú option, y aquí options, y va a ser una lista vacía, luego, sobre escribimos ined state, y aquí agregamos elementos a nuestra lista, le pasamos un texto, y aquí un icono, hacemos lo mismo, varias veces, y por acá, en lugar de 7, ponemos, options, punto, bien, volvemos a ejecutar esto, bien, ahora, vamos acá, y aquí también vamos a pedirle, que nos pase, una instancia, del menú option, y aquí, hacemos, option, punto, label, y por acá, vamos a hacer lo siguiente, y acá le pasamos, y acá le pasamos, bien, vamos acá, y aquí, en nuestro container, vamos a definir child, un center, child, aquí, un icon, y le pasamos lo que es, option, punto, icon data, y acá, ponemos un color, colors, punto, web, bien, ahora lo único que nos falta, es cambiar los textos de aquí, y también los iconos, una vez hecho esto, volvemos a ejecutar el proyecto, bien, ahora por acá, a mi texto, aquí, donde imprimí a mi label, voy a hacer lo siguiente, que, esto, va a estar dentro de un, size box, vamos a darle un ancho, 100, child, y aquí lo pegamos, y luego, alineamos el texto, a la derecha, luego, jugamos con el valor de offset, y aquí, ponemos, menos 100, y se ve mejor, ahora solo nos falta, animar, el menú, abone ol semanas, 3, nosotrosbalo, vamos. Gracias.